Música Hey guys, es tiempo de videojuegos Pues traigo buenas noticias para el usuario de Playstation 4 y Playstation 5 Y es que ha llegado un nuevo juegazo completamente gratis para disfrutar y jugar Pero eso si, por tiempo limitado y puede que se nos haga el bug tanto deseado Así que vamos a ver cual es y de que se trata Puta que ofertón Pues si amigos y es que ha llegado un nuevo juego gratis Y es este que estas viendo por aquí y se llama Call of Duty Vanguard Es decir, el nuevo Call of Duty Como ya te había dicho unos días atrás, quisiera la pre descarga Espero que puedas jugar todos sus días completamente gratuito que va a estar Es decir, desde hoy 27 de Agosto y hasta el próximo 29 de Agosto Lo podremos jugar y disfrutar completamente gratis Y una pregunta que me van a hacer muchísimo es si requieren Playstation Plus Pues no amigos, no requiere Playstation Plus para poder descargar y jugar este juego ¿Cómo dijiste? Dilo fuerte para que todos te oigan También y para que no se me olvide decírselo, no se asusten si no pueden jugar a este juegazo todavía Es decir, los servidores irán abriendo poco a poco en cada país En Estados Unidos abrirán a las 10 de la mañana En España creo que abren a las 7 de la noche Y en otros países creo que abren a las 12 pm Es decir, a las 12 de la tarde Así que vamos a ir chequeando la Playstation para ver cuando podemos disfrutar de este buen juegazo También no borres este título si te gusta de tu consola Porque el próximo mes, es decir, del 10 al 20 de Septiembre Habrán dos ventas completamente abiertas también para Playstation Es decir, si te gusta este título Espero que lo puedas jugar también completamente gratis en Septiembre Así que vamos a ver de qué se trata este título ya En su trailer oficial, eso sí, que está muy bueno Pero ¿Qué encontraremos en este nuevo Call of Duty Vanguard? En Championship League, su escuadrón, el cual durante la alfa Será un dúo 2 vs 2 o trios 3 vs 3 Competirá en un torneo de rondas Robin contra otros 7 escuadrones Donde cada uno tiene un número de vidas para empezar La misión es reducir a cero la vida de los otros escuadrones En una serie de rondas de combates Antes de que lo mismo le ocurra a ustedes Háganlo y reclamen la victoria en Champion Hill En este modo, todos empiezan con la misma Loud Dog Y recogerán el dinero al tomar la vida de los otros enemigos Así como objetos esparcidos por el mapa Este dinero les permitirá actualizar sus armas de inicio Y comprar nuevo armamento, equipos, fair, kill, straight out Durante el book rounds Que se realizarán en 3 rondas de combates Así que todos empezaremos con un mismo kit Y lo mejoraremos durante vayamos jugando este título Y matando a nuestros amigos y enemigos Así que amigos, espero que puedan descargar este nuevo juegazo Que no requiere PlayStation Plus Y es el nuevo Call of Duty Y se llama Call of Duty Vanguard Vamos a disfrutarlo completamente gratis Desde hoy, 27 de agosto hasta el 29 de agosto Así que vamos a descargarlo, jugarlo Y ojalá que a aquellos que intenten el book Se le haga y se le quede para siempre Porque eso sí, es un buen título Ahora sí, vamos a pasar a la frase de hoy Es la siguiente y dice así La venganza no calma el dolor, lo sostiene para siempre Y esta frase es de Celine Brown de Miller Herr De Shadow of Mordor Es decir, de este buen videojuego Y significa lo siguiente también Lo único que puede calmar el dolor es el perdón y la paz Una bonita frase para reflexionar en estos tiempos de guerra Ahora sí, hemos llegado al final del video Como siempre te digo, si te gustó este video Espero ese like que siempre ayuda a seguir creciendo Y a mejorar mis videos Ante todo, linda tarde, linda día o linda noche Donde quiera que me estés mirando En este loco pero bonito sistema solar de Sony Que se está bugeando Y ojalá que este Call of Duty Vanguard Se bugee y para siempre Ahora sí, nos vemos en otro video de Video Game Chao, hasta la próxima Chao, chao Chao, chao